hoy 3 de noviembre quiero celebrar con vosotros una fecha muy señalada una fecha muy señalada para todos para personas animales y medio ambiente en definitiva para nuestro planeta hoy es el día internacional de one health one health que es un concepto dinámico que está continuamente cambiando recientemente sufrió una revisión concretamente hace en diciembre del año 2021 y esas tres patas que todos conocíamos que eran las personas los animales y el medio ambiente que estaban estrechamente además relacionadas entre sí a esa se le ha añadido una pata más que realmente no es añadirla sino darle un poco más de importancia es decir segregar del concepto de medio ambiente a las plantas así que hoy ese concepto one health tiene un nuevo protagonista que son las plantas además por la importancia que cada vez más somos conscientes que tiene ese medio ambiente se ha añadido al tripartito que estaba formado por la organización mundial de la salud la organización mundial de sanidad animal y la fao se ha añadido otro agente más que es el programa de las naciones unidas para el medio ambiente y por qué se le está dando cada vez más importancia a ese medio ambiente pues porque la salud del ambiente la salud del medio ambiente es creemos tan importante o incluso más que la salud de personas y animales en tanto en cuanto estos animales y personas están en un sistema en un ecosistema que les influencia mucho en cuanto a la consecución de esa única salud un dato el 26 por ciento de las muertes que se producen en el planeta a lo largo de un año están relacionadas con esa falta de salud ambiental y cuando hablamos de salud ambiental no sólo nos estamos refiriendo al cambio climático nos estamos refiriendo al cambio climático nos estamos refiriendo a la contaminación pero sobre todo nos estamos refiriendo a la alteración de la biodiversidad esa alteración de la biodiversidad es la que ha traído consigo esta última pandemia y por supuesto será la que si no actuamos en el futuro más o menos cercano dará lugar a nuevas pandemias por lo tanto en un día como hoy yo llevo a la reflexión de todos los que me escucháis qué puedo hacer yo para ir corrigiendo de alguna manera esta situación bueno pues yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer pequeñas cositas que en nuestro día a día van a ayudar a corregir precisamente esta alteración de la biodiversidad no hay ejemplos varios no desde la utilización de transporte público las bicicletas el ahorro de energía el desperdicio de los alimentos no que es una de las situaciones que más emisión de gases de efecto invernadero produce bueno pues todo ello al final como digo va a contribuir a que este nuestro único planeta goce de buena salud y en la medida que nuestro planeta tenga buena salud lo vamos a tener las personas los animales y esas plantas que vivimos en él y si no el dato del informe del planeta vivo de adena nos dice que ya han desaparecido de 1970 a 2018 el 65% de las especies que tenía el planeta de la vida me gusta llamarlo planeta de la vida más que el planeta tierra y creo que este es un dato muy relevante celebremos hoy este día como se merece y muchísimas gracias por escucharme gracias por ver el video gracias por ver el video